Los servicios que presta la Escuela de Bellas Artes se vienen descentralizando, llevando cultura y recreación al barrio periférico de la ciudad. Uno de ellos es el sector de Belén, donde personas de todas las edades disfrutaron de esta actividad. Estamos trayendo unas actividades lúdicas, culturales, con las cuales esperamos que se vinculen muchos jóvenes y muchos niños y poder brindar una alternativa distinta, mejorar la seguridad en estos sectores. Estamos llegando a diferentes barrios, hemos ido al barrio Galán, hemos ido al barrio Camilo Torres, a los barrios donde nos han llamado la comunidad. Y no solamente dejar el trabajo que se realiza en el área de cultura y en nuestro teatro de la Escuela de Bellas Artes, sino también sacarlo a las comunidades. Esa es la principal prioridad de nuestra escuela. Y obviamente llevarle a las personas que no tienen posibilidades de llegar a nuestra Escuela de Bellas Artes, llevárselos, hacerles más fácil el vivir, el sentir la música, el teatro, la danza, las artes plásticas. Esta presencia de la Escuela de Bellas Artes, apoyada por la Secretaría de Gobierno, se logra mediante los presidentes de Junta de Acción Comunal, quienes gestionan estas jornadas en Bellas Artes y el Palacio Municipal.